Hola a todos, soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno gente, hoy estamos con misión 1985. La pantalla del juego en Steam da un poquito de... uff, no hay nada, no hay nada, está pelado. Vamos a la página de la tienda, agradecer, siempre agradecer. Al desarrollador y editor con su log, muchas gracias por la Key, se agradece un montón y vamos a probarlo porque los más veteranos reconoceréis este tipo de juego. Venga, vamos allá. ¿Tenemos la opción de poner lenguaje? Español, claro que sí. Un jugador, un jugador solo y empieza el juego. Vaya que vamos. Este es muy de Dine Reveal, muy de la época. Uy, ya hemos caído la vida. ¿Qué? ¿Pero qué vamos a acabar de dar cuenta? Esto ya es más duro de lo que pensaba. Ya habéis dado cuenta que iba a matarlo dos veces. Hemos caído dos vidas ahí, en cero coma. A ver si tenemos otra más. ¿Y no me das un bonus o algo? ¿A que te salvo, desgraciado? Venga. No puedo pasar por aquí. ¿Está en el top? Jejeje. ¿El bonus acaba por tiempo? Vaya. Es curioso que lanza la bomba hacia donde mira, es igual de lanzarla hacia delante. El clásico comando de 1985, se lanzaba siempre hacia delante. ¿Mirás hacia donde mirás? Siempre lanzaba hacia delante. Eso era una pequeña ventaja, porque si tienes que moverte, como disparo se mueve contigo, si vienen enemigos por arriba, me ha ayudado bastante. Se trata de una gran ventaja. Pero bueno. Ya vamos a aparecer así. ¿Cuál es? Vale. ¿Están mirando los pollos? ¿Por qué están mirando los pollos? Pollos, ¿podrís algo? Está muy por la labor. Oh, jajaja, que la costumbre, ¿eh? También hay diferentes armas Si los enemigos ponen de forma diferente, es lo que más te uses No sé si se lo podías pillar o no, pero... ¡Uff! Cuando tiró una granada, eso es casi casi la muerte Ahora sí que nos han dado, pero bien Pues el juego está chulo, la verdad está currado Lo que pasa que, bueno, también hace honor a la época Con una dificultad bastante, bastante dura Y bueno gente, con esto ya podemos ir despidiendo el vídeo Así que, como decimos siempre, espero que os haya gustado Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!